Ok chicos, vamos a analizar la fórmula de nuestra queridísima ecuación de el plano en el espacio. Era x es igual a a más u por b más v por seno, ¿cierto? ¿Verdad? Ya. Les había explicado ya qué significan algunas cosas. Ahora vamos a avanzar. Recuerde una cosa importante. Ojo, v va a ser la distancia... Ok, primero vamos a graficar. Vamos a imaginarnos en vez de tres, vamos a imaginarnos un plano de dos dimensiones para que se haga mucho más fácil, ¿ok? ¿Sí? Voy a trazarle, perdón, voy a trazarle un poquito mejor. No tengo a la mano una regla. Bueno, voy a trazarle a mano alzada. Estamos ahí, ¿cierto? Y estamos ahí. Listo. A ver chicos, préstenme atención. Vamos a hacer esto. Vamos a ubicar un punto. Pongamos aquí. El punto es 2,3, ¿cierto? Ok, a este vamos a llamarle el punto A. El punto B vamos a ponerle por acá, que va a ser 6,3. Y el punto C vamos a ponerle por acá, que va a ser 3, perdón, 2,6. Ok. Este va a ser el punto C y este va a ser el punto B. ¿Sí? Estos tres puntos, chicos, me van a definir estas líneas. Ok. La pregunta, ¿Eso es un plano? Niños y niñas, ¿Eso es un plano? ¿Sí o no? ¿Quién dice que sí? Dígalo. Deme un like más que sea. Muy bien, Odalis. Muy bien, Andrea. ¿Quién más está por ahí? Déjenme verle. Muy bien, Karen. ¿Quién más? Muy bien, la guate. ¿Quién más dice que sí? A ver. ¿Nadie más? A ver, por ahí. Muy bien, Pinto. Ok. Muy bien, Torres. ¿Quién más está por ahí dando un like? Ya no veo a nadie más. Ok. Ajá. Muy bien, Crespo. Muy bien, Torres Joel. Ya. Ok. A todos los que... Ay, muy bien, Figueroa. A todos los que nombré tienen ser. Porque no es un plano, pues, chicas y chicos. No es un plano. Un plano. Tiene cuatro bordes. ¿Sí o no? Esto no es un plano. Esto es solamente tres puntos. Necesitamos un cuarto punto aquí para que trazando las rectas se forme un plano. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Ahora, chicos. Les decía. Tenemos estos tres puntos. Necesitamos calcular este cuarto punto. ¿Ok? ¿Cómo calculamos este cuarto punto, chicos? Este cuarto punto se calcula con esta forma. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos X, Y y Z. ¿No es cierto? X, Y y Z. X, Y y Z son las coordenadas de este punto. Bueno, en este caso estamos con una coordenada bidimensional, pero quiero que entiendan que esto es X, Y, Y y Z. ¿Ok? ¿Sí? Ya. La pregunta es pero, 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 profe. Pero, profe. Querido y amado profe. No, no, mentira. Profe. ¿Cómo calculamos este punto? Con estos de aquí. ¿Ok? Con esta fórmula de aquí. De hecho, esto, punto X, Y y Z es este de aquí. En este caso es solamente X y Y porque estamos hablando de un plano bidimensional. ¿Ok? Cuando hablemos de un plano tridimensional ahí sí se tendrá que utilizar X, Y y Z. ¿Ok? ¿Cómo entonces ubicamos este punto? Haciendo lo que sabemos hacer. Ahora, la distancia de este, ¿se acuerdan que en la línea la ecuación era X es igual a más T por B? ¿Verdad? Y T era un valor que le dábamos mediante el cual la línea se iba multiplicando en distancia. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿O no? Sí, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, si decía esta era la línea, si decía dos veces T quiere decir una y dos veces T es decir, se duplicaba. si te valía tres entonces se triplicaba y así por el estilo. ¿Ok? Entonces, de la misma manera va a suceder en cambio pero con esta ecuación. entonces, ¿qué es U y qué es B? Esta U está bien fea, voy a ponerle la otra patita para que parezca ya. ¿Qué es U? U es el número de veces que se va a multiplicar B o que se va a multiplicar la distancia de B hacia A. ¿Ok? Es decir, miren, si yo hago dos veces B ¿No es cierto? Quiere decir que yo tengo que poner otro igualito es decir, hasta acá. ¿Ok? Si yo hago bueno, una vez U está aquí entonces yo le trazo ahora el punto no está aquí sino está acá. Este es el punto que yo voy a sacar. Si ven, solamente por multiplicar dos veces B. ¿Ok? Entonces, así chicos, así suceden estas situaciones. ¿Ok? Esto en una coordenada bidimensional simplemente aumenta y listo. ¿Ok? Si es que yo quiero multiplicar dos veces C por ejemplo yo tengo que a mi B mi B mi V perdón es igual a dos entonces yo tengo que poner otro vector igualito a este sería acá y tendríamos ahora este plano este plano enorme de aquí. Ya no tendríamos este era el inicial cuando U vale dos y V vale dos entonces sería este nuestro plano final. ¿Ok? Entonces chicos la coordenada en el espacio nos da tres puntos ¿Ok? Y nosotros calculamos el punto final de acuerdo a las magnitudes de U y de V ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Denme un like si es que está de acuerdo. Ok gracias gracias entonces chicos de esa manera nosotros hacemos ahora les había dicho que V es la distancia que existe desde aquí hasta acá. Ok así que vamos a trabajar en eso con un ejercicio Ah ok y C ¿Dónde está? Es la distancia que existe desde aquí hasta acá ¿Ok? Desde un punto que conocemos hacia el origen de mi este de mi plano ¿Ok? Vamos a calcular digamos que M vale 3,4 coma menos 2 ¿Ok? N que es otro punto vale menos 3 coma 5 coma 7 y O vale menos 3 coma 10 coma 5 no no 8 coma 8 Ok ¿Sí? Esto está en el espacio chicos esto está como una hoja de papel en el espacio en algo más pequeño como digamos un disco este disco ya que es un disco que le acabo de sacar de mi Playstation 3 entonces este disco está en el espacio es un plano si se dan cuenta tiene esta arista de aquí esta arista de acá esta arista de acá y esta arista de acá ¿Ok? entonces nosotros conocemos esta arista esta de acá y esta de acá ¿Ok? ¿Qué nos falta calcular? la arista que está en este lado el plano puede estar así así puede estar inclinado casi de pie o casi vertical o algo por el estilo no nos interesa eso solo nos interesa calcular el último punto para poder este demostrar ¿Ok? Muy bien ahora ¿Cuál era la fórmula? x es igual a vector de a más vector de b por u y más vector de c por b ¿Ok? Entonces ¿Qué es a nuestro primer punto? Vamos a tomarle como punto de origen aquí a m entonces nos quedaría x es igual a 3,4 coma menos 2 ¿No es cierto? Más ¿Qué era b? b era la distancia entre el punto y el origen así que vamos a calcular la distancia entre el punto y el origen ¿Ok? Vamos a calcular la distancia de b entre el punto y el origen ¿Cuál era el punto? El punto es n que es menos 3 coma 5 coma 7 ¿No es cierto? y el inicio que es 3 coma 4 coma menos 2 siempre es punto 2 menos punto 1 ¿Ok? Siempre es así no se olvidarán punto 2 menos punto 1 ¿Ok? Listo entonces vamos a ver qué es lo que sucede aquí se cambia de signo esto me quedaría menos 3 menos 3 me quedaría menos 6 5 menos 4 me quedaría 1 y 7 más 2 me quedaría 9 ¿Ok? entonces B es esto B es U por menos 6 punto y coma 1 punto y coma 9 ¿Ok? Y más V ¿Cuánto vale C? C vale el último punto menos el punto de origen de la misma manera C es igual ¿Ok? vamos a ver ¿Cuánto valía el último punto? menos 3 punto y coma 10 punto y coma 8 y el otro me saldría menos 3 punto y coma 4 punto y coma menos ¿Ok? Se cambia de signos ¿No es cierto? Y queda 3 menos 3 menos 6 Ah no perdón aquí es menos no estoy bien me disculpe ¿Ok? quedaría menos 6 aquí quedaría ¿Dónde está? 10 menos 4 me quedaría 6 y 8 más 2 me quedaría 12 ¿Ok? B más C perdón B menos C menos B esto es estoy yo hablando de tonteras el punto C es este ¿Ok? Entonces bueno ya no me alcanza ponerle aquí le voy a poner a copiarle todo 3 coma 4 coma menos 2 ¿No es cierto? Más U por menos 6 punto y coma 1 punto y coma 9 más sí B por menos 6 punto y coma 6 punto y coma 12 ¿Ok? Ahora ¿Cuáles son las coordenadas de X de Y y de Z? X va a ser el primero el primero y el primero ¿No es cierto? quedaría 3 menos 6 U menos 6 V Y va a ser igual 4 más U es 1 por U me da U y más 6 V ¿Ok? Y Z va a ser menos 2 punto y coma 9 U perdón más 9 U y más 12 U ¿Ok? Entonces esas son mis 3 ecuaciones de la 8 más 2 no son 10 ¿Dónde está 8 más 2? La parte del C 8 más 2 es 10 y está 2 Sí, tiene toda la razón no sé por qué le multipliqué Ah, perdón le multipliqué más bien dicho vi este número no sé me confundí 8 más 2 es 10 entonces sería aquí 10 más 10 U tiene toda la razón Ok, entonces así funciona nuestro este nuestras ecuaciones ¿Ok? Y para obtener el valor de X Y Y Z es simple y sencillamente nosotros necesitamos calcular más bien dicho dar los valores de U y dar los valores de V ¿Ok? Que para las 3 ecuaciones son exactamente los mismos Ok ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí chicos? ¿Sí chicos? Ok Perfecto Muy bien muchachos entonces de esa manera nosotros podemos calcular nuestro este nuestro nuestro nuestra ecuación o nuestras ecuaciones en este caso paramétricas de un punto que delimita a un plano en el espacio que definitivamente es las ecuaciones del plano en el espacio ¿Ok? Ya hasta ahí chicos ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? Ok listo chicos bueno vamos a seguir avanzando entonces no hay preguntas vamos a seguir avanzando chicos ¿Qué más? Creo que hasta ahí estamos estamos bien Ok listo chicos ahora bueno ¿Qué hora es? 10 y 40 ¿Qué hora se acaba la hora? 10 y 50 ¿No? Sí Ok entonces creo que esto es todo voy a terminar la grabación